Cúbreme con tu manto santo, cúbreme que estoy ciego y no puedo ver Esta noche se me hace larga, protégeme, esta tormenta me quiere vencer Si me perdiera, por favor, búscame y regresame a tu falda Mujer, tú que conoces bien el dolor, ayúdame Quiero creer, porque tú aún sin entender, te abandonaste solo a su poder Ya una promesa de tu Dios que te ama Muéstrame, las heridas de mi Jesús Y la sangre que le diste tú, es que me lave de todas mis faltas Y yo elevo esta plegaria a tu favor Socúrreme Madre no, no me dejes caer De tu mano sé que llegaré al otro lado Donde me espera tu hijo amado Y allí a sus pies yo descansaré Contigo mi rosa fiel Escúchame Escúchame Siento pasan horas entre cuenta y cuenta Y su palabra es lo que me sustenta Cuando esta vida me declara guerra Tomaré 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 mi cruz y caminaré Si tropiezo me levantaré Porque tu fuerza es la que me acompaña Madre no No me dejes caer De tu mano sé que llegaré al otro lado Donde me espera tu hijo amado Y allí a sus pies yo descansaré Contigo mi rosa fiel Si digo María Tú dices Jesús Tú dices Jesús ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Aquí está Él No me dejes caer De tu mano sé que llegaré al otro lado Donde me espera tu hijo amado Y allí a sus pies yo descansaré Y allí a sus pies yo descansaré Y allí yo descansaré Contigo mi rosa fiel 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 Contigo mi rosa fiel